Me escucha, quédate en casa Titulares Estamos todos juntos pasando la cuarentena Que sea una fiesta, quédate en casa Vamos a aguantar que el mundo nos vea Con toda la familia le vamos a dar pelea Subí el volumen, saca el parlante y vamos a bailar Vamos a Argentina, dale Mándale cumbia En tu video vamos a todo ritmo No seas careta, préndete conmigo Con el ritmo en la mesa y estamos en la disco Lo hacemos tendencia, girando el pasito En tu video vamos a todo ritmo No seas careta, préndete conmigo Con el ritmo en la mesa y estamos en la disco Lo hacemos tendencia, girando el pasito Con todas las manitos para arriba Todas las manitos bien arriba si no pagas Porque ahora, ahora quiero que lo bailes Dale Y esto es, y esto es, y esto es Titulares Subí tu video Subí tu video, vamos a todo ritmo No seas careta, préndete conmigo Con el ritmo en la mesa y estamos en la disco Lo hacemos tendencia, girando el pasito En tu video vamos a todo ritmo No seas careta, préndete conmigo Con el ritmo en la mesa y estamos en la disco Lo hacemos tendencia, girando el pasito Toma las manitos para arriba Todas las manitos bien arriba si no pagas Porque ahora, ahora quiero que lo bailes Dale Y esto es, y esto es, y esto es Titulares S4-2 Music